Esa personita que siempre nos lo llevamos en el corazón y para mí él siempre lo fue. Mira, o sea, te lo digo de verdad, eso va a seguir y eso va a estar en las redes. Las cosas se ponen en color hormiga para Irina Baeva al enterarse que es su actual pareja y futuro esposo Gabriel Soto trabajará de la mano con una de sus exnovias. Fuentes cercanas aseguran que Irina Baeva le hizo tremenda escena de celos a Gabriel Soto, tras confirmarse que Marta Julia participará en la nueva versión de La Madrastra junto a Gabriel Soto. Esta nueva versión ya está dando muchísimo de qué hablar y eso que las grabaciones todavía ni siquiera comienzan. Como Cereza del Pastel, otra de sus exnovias también estaría presente y es Araceli Arámbula. En esta ocasión Irina Baeva no fue requerida en la nueva versión de La Madrastra, por lo tanto no tiene el pretexto de andar por ahí vigilando a Gabriel por los pasillos de Televisa. Mucho se ha dicho que Gabriel Soto es quien mete a Irina Baeva en sus telenovelas para que anden los dos ahí bien cerquita, vigilándose mutuamente. Es un secreto a voces que las personas aseguran que Gabriel no sabe estar solo y que siempre termina involucrado sentimentalmente con sus compañeras de trabajo. Por esta razón Irina Baeva quería estar ahí presente en todas las producciones. Por esto no nos debe de sorprender que en esta nueva versión de La Madrastra, Irina Baeva incluso logre salir de extra. Se dice que a ella le gusta mantener bien vigilado a su casi marido, las 24 horas al día, los 7 días a la semana. Principalmente porque ahora sí, la exnovia de Gabriel, Marta Julia, estará ahí bien cerquita de Gabriel, grabando varias escenas juntos. Como si esto no fuera suficiente, Marta Julia recientemente dijo que Gabriel Soto seguía siendo el verdadero amor de su vida. Que a pesar de que han pasado ya varios años, ella los sigue amando. Pero aún así dijo que de ser posible, ella sí asistiría a la boda de Gabriel e Irina, si es que la invitan. Lo más seguro es que Irina ya esté más que cansada de estar posponiendo una y otra vez su boda, porque ya quiere amarrar definitivamente a Gabriel Soto. Primero la pospusieron por toda la situación actual de la enfermedad mundial y después, porque los padres de Irina no pueden salir de su país debido a todos los contratiempos que se tienen aún por allá. En esta ocasión, nuevamente fue Gabriel Soto el que decidió aplazar la boda, por lo que muchos aseguran que el actor únicamente está buscando pretextos para no llegar al altar con Irina y seguir de ojo alegre. Por ahora, lo único que tiene en mente Irina Baeva es su boda, porque de trabajo, pues las cosas no andan muy bien. Desde que Irina regresó a México, nadie la ha contratado. Y a pesar de que logra entrar a una que otra telenovela, su papel no logra destacar, por lo que aseguran que ella prefiere dedicarse al hogar 100%. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!